Según Coneval, la crisis económica por el COVID-19 afectará a los grupos más vulnerables en México. Tan solo en 2020, entre 6 y 11 millones caerán en pobreza extrema por ingresos, es decir, no tendrán lo suficiente para la canasta básica. El reporte también califica de insuficientes las medidas de López Obrador para afrontar la crisis, aclarando que ninguno de sus 19 programas se dirige a la población en mayor riesgo. Un ejemplo de esto es que el programa de microcréditos de 25 mil pesos que ofrece el gobierno es solo para pequeños y medianos empresarios y no existe uno de apoyo específico para los trabajadores de nuestro país. La crisis viene muy fuerte, pero el presidente ha decidido no gastar con el cuento de que no nos quieren deudar. Sin embargo, esto es falso, ya que según Hacienda, la deuda ya subió en 7 puntos del PIB con López Obrador. Entonces, ¿por qué no usar esa deuda para salvar empleos y empresas? ¿Por qué México gasta tan poco para afrontar la crisis? ¿No será que el presidente está pensando ya en las elecciones de 2021 y por eso no quiere gastar cuando más lo necesita México?